Hola querida familia de salud express bienvenidos a un nuevo vídeo antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad las mujeres ahora se están untando esto para desaparecer las manchas y reducir las arrugas para que logres fortalecer tu piel y eliminar esas líneas de expresión conocidas como arrugas te vamos a proporcionar un truco casero el cual está siendo bastante utilizado actualmente debido a su efectividad y al ser económico el truco que te estamos hablando es prácticamente un gel el cual combina las grandes propiedades del aloe vera y el aceite de coco los cuales resultan ser dos ingredientes bastante conocidos el punto está en que los utilizan combinamos y ahí es que radica la efectividad de este por esta atención atención a las instrucciones ingredientes necesarios 100 gramos de gel de sábila 110 gramos de aceite de coco orgánico sólido aceite esencial de lavanda o vainilla modo de preparación en cuanto al modo de preparación resulta ser bastante sencillo ya que todo lo que tienes que hacer es mezclar el aceite de coco con aloe vera hasta conseguir una mezcla bastante cremosa y en caso de que sea muy gruesa entonces le añades unas gotas de aceite de oliva para conseguir que se suavice luego le añades unas gotas del aceite esencial y procedes a mezclar de nuevo esto lo vas a colocar en un recipiente de vidrio y lo vas a almacenar en un lugar donde no le dé el sol y que se mantenga a temperatura ambiente entonces lo vas a aplicar justo después de ducharte en la zona afectada por las arrugas dándote masajes en modo de círculos y dejando lo que tuve durante 15 minutos muchas gracias por ver el vídeo si fue de tu agrado no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios